Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mis bajos instintos, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal de que no soy yo el que actúa, sino el pecado que llevo dentro. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Palabra de Dios. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pues has revelado a los más humildes los misterios del reino. Bendito eres, Padre, Señor, en tus leyes. Bendito eres, Padre, Alleluia. Lectio Sancti Evangelii Seccundum Lucan. Glorio a ti, gloria. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él. Mientras vas de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Hoy estamos en Romanos capítulo 7, y San Pablo ofrece esa famosa frase de que, No hago el bien que quiero hacer, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay un aspecto caído en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana. Así que Pablo está haciendo contraste entre la ley de Dios. Él dice, me deleito en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Así que esta ley de Dios, esta ley de la mente, queremos hacer el bien, está en guerra con el pecado que está en nuestro cuerpo. La ley de Dios, por supuesto, es buena y santa. Le es revelada a Israel, y las enseñanzas morales son los diez mandamientos. Y forma a Israel para que sea el pueblo santo de Dios. Les dice cómo vivir y obrar en forma santa y buena, para darle honor y gloria a Dios. Y cuando vivimos en esa verdad, en los principios morales, une al pueblo. Cuando estamos de acuerdo con esos valores, unen a una nación. Lamentablemente, hoy en día, vemos mucha división en nuestro país. En diferentes cosas, creencias culturales, creemos acerca de lo que es moralmente bueno o malo. Hay gran tensión en nuestra sociedad hoy en día. Pero estos diez mandamientos son accesibles a la razón. Muchas veces no tenemos buena razón. Vemos las cosas a través de un lente, de nuestra propia debilidad, egoísmo. Esta ley moral que recibimos a través de los mandamientos, que nos dicen que hagamos el bien y evitemos el mal. A veces la interpretamos mal, pero nos es confirmado a través de la revelación. Cuando Dios se la entregó a Moisés para que se la dé al pueblo. Pero todos debemos que obedecer esta ley, como sabemos que es parte de la ley natural. Por la razón podemos saber que es correcta. Estamos llamados a ordenar nuestra sociedad de manera justa según estos principios morales. San Pablo aquí está hablando de nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades personales. Nos dice que el catecismo nos enseña que la ley de Dios yace la fundación para la vacación de los hombres, hechos de imagen y semejanza de Dios. Así como si la imagen sea de imagen de Dios, queremos vivir en una forma que cumpla esa imagen, que mantenga esa semejanza de Dios. Y para eso tenemos que vivir de forma santa. La ley nos ofrece esta luz para nuestras conciencias. La luz ofrecida para que el hombre sepa la diferencia entre el bien y el mal. Siempre me gusta volver a esta escena, porque es algo muy valioso. Como ya mencioné, interpretamos mal la ley. La sociedad, los medios, siempre la presentan de manera diferente y a menudo parecen bien tentarnos. La ley de Dios es algo bueno. Los israelitas la pusieron en el arca de la alianza y la llevaban con ellos. La pusieron en el templo. Estos diez mandamientos son revelación a nosotros que fácilmente podemos perder. Podemos adormecer nuestra conciencia, endurecer nuestros corazones. Y hace falta renovar esa enseñanza moral para que nos dé salud a nuestras vidas si vivimos según la ley. Pero la ley por sí sola es imperfecta. El catecismo lo describe que es como un tutor. Nos muestra lo que hay que hacer, lo que es bueno. Pero por sí sola no nos da la fortaleza para hacerlo. Necesitamos la gracia del Señor. Participación en la gracia divina para que nos dé fuerzas para vivir esa ley. La educación por sí sola no basta. Aún no le pueden enseñar que es lo correcto, pero otra cosa es hacerlo. Y todos tenemos dificultad para hacerlo bueno. Ese es el problema que tiene San Pablo aquí. Así que tenemos la ley de Dios. Luego tenemos la ley del pecado que reside en nuestra carne. Y aquí se refiere a nuestra naturaleza humana caída. El resultado de la caída del Jardín del Edén. Desobedecemos a Dios, a Dan y Eva. Toda la humanidad estaba contenida en esa pareja original. Esa naturaleza humana caída es transmitida a nosotros. Incluso después del bautismo, incluso después de ser templos del Espíritu Santo, aún aquí en la tierra tenemos esta naturaleza humana caída que tiene una inclinación al pecado, que tiene un intelecto oscurecido, una voluntad débil. Es difícil para mí conocer la verdad y cumplirla, tener una voluntad firme. Así que heredamos esta naturaleza humana caída. A esa tendencia a pecar le llamamos concupiscencia. Tradicionalmente le llamamos la tendencia al pecado. Es como cuando uno está haciendo una hoguera y uno necesita una chispa para encender la hoguera. Esa es la chispa, esa tendencia al pecado. Pero la concupiscencia, esa inclinación al pecado por sí sola, no es pecado. Se convierte en pecado cuando asentimos a ella. La tentación en sí no es pecado. Es solamente cuando asentimos al pecado a cometer el acto. Así que la solución para nosotros es el bautismo, los sacramentos, recibir la gracia. Cuando somos bautizados nos convertimos en criaturas nuevas. Recibimos un espíritu de hijos que llama Abba, Padre. Nosotros en Jesucristo somos recibidos de vuelta en la familia de Dios para vivir como hijos e hijas de Dios. Ese don del bautismo nos permite, al darnos las virtudes teológicas de fe, esperanza y caridad, nos permiten creer en Dios, tener esperanza en Él, amarle. Por la gracia de Dios somos capaces de hacerlo. Cuando encuentro estas virtudes teológicas que hemos de proteger en la práctica de nuestra religión y reafirmarlo con actos deliberados, repetidos, viviendo en la fe, cumpliendo las obras de la caridad, confiando en Dios. Y eso se vuelve más fuerte y profundo en nosotros. En el bautismo somos hechos criaturas nuevas y nos da el poder de obrar según lo que nos indica el Espíritu Santo. Porque Romanos 5 nos dice que ese Espíritu ha sido puesto en nuestros corazones, el Espíritu mismo de Dios. Creo que es bueno recordarnos de esto. Hablamos de Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Espíritu de la Trinidad, que es Dios mismo, es puesto en nuestros corazones. Y sí, vivimos en un mundo caído, sí, tenemos terribles habilidades en nuestra carne, en nuestros deseos, pero tenemos el Espíritu de Dios para potenciarnos y guiarnos. Realmente, Satanás debería temer a los creyentes. El mundo caído debe temer a los creyentes porque tienen el Espíritu de Dios que obra en nosotros. Si confiamos en Él, si dependemos de ese Espíritu. Así que el Espíritu nos permite obrar en lo bueno a través de las virtudes morales. Y las virtudes morales nos son dadas también como creación. Justicia, prudencia, temperanza, fortaleza. Y el Espíritu eleva nuestros esfuerzos humanos para desarrollar esas virtudes. Así que Pablo, nos habla acerca de esta guerra. No hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero hacer. Todos hemos pasado por esto. Yo siempre hablo de la comida. No estoy supuesto a comer hojuelas de papa, fritas, pero siempre las como. Cuando se trata del pecado, somos débiles. Uno de los feligreses de la misa diaria una vez me dijo, todos tenemos problemas, todos estamos dañados. Todos tenemos algo que necesita ser sanado, ayudados por el Espíritu Santo. Así que Dios llama, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Él dice, gracias a Dios que por medio del Señor Jesucristo nos ha liberado. Y le doy gracias. Él asumió nuestra naturaleza humana y elevó nuestra naturaleza humana a través de la participación en la naturaleza divina. Se puede decir que su misión entera es darnos el Espíritu Santo para transformarnos. Y me gustaría adelantarme a la solución. Capítulo 8. Aquí estamos en el capítulo 7. Vemos la devastación. Abrimos el periódico, leemos las noticias y podemos ver la devastación en el mundo. Si somos honestos y miramos nuestras propias vidas, vemos nuestros propios errores. Pero quiero saltar a la solución. Ya he hablado del bautismo. Y eso es lo que habla San Pablo en el capítulo 8. Él dice, no hay condena para aquellos que están en Jesucristo. Somos salvados por Él. Nuestros pecados son perdonados por Él. A través de los sacramentos, el bautismo, la confesión, nuestro pecado es perdonado. Cada Eucaristía aumenta la gracia santificante en nosotros. Y estamos llamados a vivir según el Espíritu. Él dice que estamos llamados a caminar en el Espíritu. Si tenemos dificultades con pecados grandes en nuestras vidas, pensemos en esa frase. Caminar según el Espíritu. Eso quiere decir depender del Espíritu Santo para la fortaleza. Buscar la guía del Espíritu. Rezarle a lo largo del día. Y pueden ser oraciones cortitas. Si tenemos una tentación o algo, decir, Señor, ayúdame con esto. Fortaleceme, muéstrame lo que quieres que haga. Estoy aquí para hacer mi parte. Estoy aquí para hacer tu voluntad, Señor. Y te dejo los resultados a ti. No siempre veo de forma más clara para actuar, pero voy a utilizar mi mente, utilizando el raciocinio que es un don de Dios. Y luego hacerlo, cumplirlo, dependiendo de Dios, dejándole todo a Él. Él nos dice en el capítulo 8, pongan la mente en el Espíritu y así tendrán vida y paz plena. Crecen eso a lo largo del día, poniendo nuestra mente en el Espíritu, no en el mal. Él nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino han recibido un espíritu de hijos, y llamamos Abba, Padre. Llamar a Dios Padre. Los padres aman a sus hijos. El pecado nos lleva a la esclavitud y al temor. Nos hacen que tengamos miedo de lo que hacemos o las consecuencias, o nos llevan a falta de esperanza. Pero si nos damos cuenta y vivimos según la verdad, de que somos hijos e hijos de Dios en la casa del Padre, que nos ama y nos cuida, y buscamos hacer su voluntad, podemos tener paz en este mundo. Conservamos el reino. Y creo que otro peligro para nosotros, el catecismo nos enseña esto muy claramente, que incluso ese deseo de santidad, ese deseo de vivir una vida buena, lo tenemos por la gracia de Dios. Y ese deseo es muy precioso. Tenemos que aferrarnos a Él. Querer vivir por el Espíritu. Querer confesarnos cuando caemos en el pecado. Y creo que algo que a veces nos olvidamos, cultivar ese deseo por Dios, es ir a la iglesia, es parte de ello. Tenemos que estar con otros creyentes, con personas que tienen fe. Quizás hay líderes en la iglesia, que están haciendo algo bueno, tienen iniciativa, sirven a los pobres, a los más humildes, alguna forma de oración o algo. Vayan a la iglesia, busquen a esas personas, júntense con ellos. Si tienen problemas con la fe, busquen algo de ejemplo de ellos, para que la fe vuelva a nosotros. Esa comunidad de creyentes es valiosísima. El pecado nos aísla. Es como una gacela que cuando se aísla de la manada, el león la caza muy fácilmente. Permanezcan en el grupo. Pónganse en el centro del grupo. Júntense con creyentes. Sean inspirados por ellos. Que ellos recen por ustedes. Que les den ánimo. Recuperen ese deseo de santidad si lo han perdido. No es una batalla fácil ser santo. Se logra por la gracia de Dios en su Espíritu Santo. Pero es una batalla y requiere nuestra cooperación, nuestro deseo, actos repetidos que son renovados por la gracia para ser santos. de Dios. Gracias por ver el video.